Música Es imposible poder defraudar A una hinchada lista para gritar Tú alimentas nuestro corazón Con fe todos lo vamos a lograr Música Muy buenas tardes Afición Azul Bienvenidos a este su programa Mlexista.com El día de hoy vamos a Tenemos como invitados al movimiento Tiemble porque volvimos Tenemos hoy en día al doctor Francisco Cucalón Síndico de la agrupación Y vamos a tener también más adelante A Carlos Alberto Juárez Quien lidera esta agrupación Soy Humberto, Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Humberto? Un saludo muy grande para toda la gente azul Que nos está viendo el día de hoy Y pues bueno, empecemos Con nuestro invitado que tenemos acá El doctor Francisco Cucalón Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Mlexistas Y pues bueno, para que nos dé a conocer también Sobre el movimiento Tiemble porque volvimos Bien, muchas gracias Buenas tardes televidentes Buenas tardes a todos El asunto nuestro tiene que ver En cuanto a la parte que me corresponde a mí En esta organización Tiemble porque volvimos En que se respete Al ciento por ciento El estatuto jurídico que rige la vida del club Según el estatuto jurídico que rige la vida del club Las elecciones tienen, tienen Obligatoriamente Que convocarse En la primera semana De, perdón, la última semana De noviembre Aquí está el artículo 79 Número 1 Dice Las elecciones se realizarán cada cuatro años Durante la última semana Del mes de noviembre Del último año Para el cual fue elegida La directiva saliente La directiva saliente Es decir, la que preside el señor Nassif Nemer Fenecieron sus cuatro años El año pasado El 2016 Se están en mora Para convocar elecciones Un año Deberían haber convocado El año pasado El 2016 que era el último año Ahora bien Ellos Arbitrariamente Convocan elecciones Para el 6 de enero Del 2018 Ya explicará El señor Carlos Kuki Juárez Ya explicará Las dificultades Que eso significa Para cualquier equipo No para Emelé Para todos los equipos Entonces El señor Nemer El 25 de octubre Con una publicación En el diario Universo Señala que Ha convocado Ha conformado Perdón Sí Ha conformado El comité electoral El tribunal electoral Presidido Aquí no lo dice Pero sabemos que está presidido Por Ecuador Santa Cruz Que él hace estas declaraciones Que están acá Y Ecuador Santa Cruz Hasta donde nosotros Conocemos Personalmente Y por otros socios Numerosos Por supuesto Esta asamblea Que se refiere A Ecuador Santa Cruz Nunca se dio Dice La asamblea general De socios Había autorizado Al actual directorio Permanecer Hasta ahora En funciones prorrogadas Esa facultad No tiene la asamblea Las asambleas De socios De compañía La asamblea Constituyente La asamblea Como es nacional Inclusive Tiene un marco jurídico Que la limita ¿Cuál es? La constitución De la república Asimismo A la asamblea Del club Espormelec La limita El estatuto De nuestra organización Esta facultad No la tiene La asamblea Ahora bien Si Supongamos Por un momento Como decimos Los abogados El supuesto No contencido No consentido Que tuviera Esa facultad La disposición General Octava Disposición General La octava De los estatutos Del club Dice Las resoluciones Disposiciones De la asamblea General Esta que estamos Aquí Comentando Que deban Notificarse A los socios Se considerarán Conocidas Por esto Por las Comunicaciones Por favor Pongan Atención Particulares Es decir A cada uno De los socios Que se les Que les sean Entregadas O Por los avisos Colocados En lugares Visibles En la sede Permanente Del club La sede Permanente Del club Es el estadio Banco del Pacífico Capo O Capo El Banco del Pacífico Como usted lo quiera llamar Yo voy a todos Los eventos Que hay En el Estadio Del club Esparmelec Y jamás He visto Este aviso No hay No hay Es decir Ni siquiera Le han dado Se han tomado La molestia De ponerle Un viso De como es De legalidad A esta arbitrariedad Sino que Ya las tomé Yo la arbitrariedad Y me dice Pues ya Ahí van Ahí los nombro A Santa Cruz Y haz lo que yo Te mande a Santa Cruz Porque en definitiva Eso es lo que están haciendo Y una cosa Bárbara Horrorosa Es El tiempo De inscripción De candidaturas Solistas Más El tiempo De campaña Política Institucional Dice El artículo 3 En la parte Final Del Del reglamento Para las elecciones A celebrarse El 6 de enero 2018 Dice La fecha Límite Para presentar Candidaturas De conformidad Con lo establecido En el artículo 79.6 Del estatuto Será el 22 Diciembre de 1917 Hasta las 17 horas Y aquí viene Una cosa Que es Atroz A mí no se me hubiera Acurrido Tanta Mañosería Perdónenme En el término La campaña Se llevará a cabo Entre El 22 de diciembre De 2017 Y el 5 de enero 2018 Por amor de Dios ¿A quién le quieren Tomar el pelo? ¿A quién quieren Verle la cara? ¿Quién va a hacer Propaganda En plena Navidad? ¿Qué ¿Qué socio Va a aceptar Que usted Lo llame? Oye Vota por Juárez Vota por Vendara Vota por Por Neme Vota por Ponce Vota por Porque Usted quiera Hacer campaña Cualquiera Que fuera el candidato Está dedicado Usted a su familia Son fechas Familiares 24 25 de diciembre 31 1 de enero Y hay gente Que se va Incluso Fuera del país Esos días Yo le aseguro Que el mismo El mismo Neme A lo mejor Se va Fuera del país Esos días Porque la gente Que tiene dinero Va a pasar esos días Y en respuesta A estas medidas ¿Qué solicitan Y qué sugieren? Bueno Nosotros vamos a proponer Una acción Cautelar Para que un juez Constitucional Cautelar Para que un juez Sustenda Este proceso electoral Y estamos También Convocando Exhortando Llamando A todos Los socios Activos Incluidos Por los que Tienen En particular Los que tienen capacidad De acercarse A votar Porque están Al día En sus cuotas Porque No han sido Sancionados En fin Etcétera Que llamen Perdón Que se inscriban En el correo Tiemblen Porque volvimos Arroba Gmail Punto com Y manifiesten Su voluntad De que se lleve A cabo Una asamblea Extraordinaria Para revocar Esto Una asamblea Extraordinaria De socios Que tenemos Que aglutinar Más del 10% Porque Nosotros no sabemos Es un misterio Cuántos somos Sus socios En el Se habla De 16.000 Pero con facultad Para votar 8.000 6.000 Pide usted La lista De socios En el club No se la dan Hoy día mismo Han paralizado Las actividades Administrativas En el club Ruego a Dios Porque por ahí dicen Piensa mal Y aciertas Ruego a Dios Que no sea Para amañar El padrón electoral Gracias Gracias Por todo lo que nos ha expuesto Justamente Veamos un video De la rueda de prensa Que ustedes convocaron Hace pocas semanas Muchas gracias Se hace la selección Para la presidencia Del MLE en 6 de enero Pienso que Que cada directiva O cada lista Que se postule Para poder estar En un club Tiene que tener tiempo Para poder Organizarse Tiempo para poder Hacer contrataciones Como técnicos Como jugadores Y si se fijan En la fecha Que está No se dan tiempo A nada Así que eso es De una manera Que se cierran la puerta Y lo veo Muy injusto No solamente Para cualquier lista Que se postule Para la presidencia Así que por eso Se viene la injusticia Por eso estamos acá Y pienso que Todos los muchachos Que están de este lado Pensamos de esa manera Así que Es una lástima Porque Al MLE no lo dejan Hacer más grande De lo que es Se hace la selección Y para Para la presidencia Del MLE Un 6 de enero Estuvimos pues Con el doctor Francisco Cucalón Y ahora pues Tenemos acá Junto a nosotros Acá Como invitado Del programa También A Carlos Alberto Juárez El Cuki Cuki ¿Cómo estás? Bueno la verdad Para mí un gusto Poder tenerte acá Realmente eres una Figura pues Muy reconocida Y también recordada Pues en el cuadro Millonario Y bueno Un honor para nosotros Tenerte como invitado Bueno muchísimas gracias Por la invitación Y también a Humberto Que ya lo conocía Así que De Huancabilca Sí de Huancabilca Así que Contento de estar acá Y bueno Con esta situación Que más o menos El abogado El doctor Le comentó Le explicó Cómo está la situación esta Y bueno Eso es lo que nosotros Nos estamos Reclamando un poco Porque lo vemos Muy injusto Para cualquier lista No solamente Para la lista Que esté yo Que estemos El grupo nuestro O cualquier otra lista Se le complica La asistencia A todo esto Pero Y bueno Estamos en este dilema Que ojalá Que se pueda hacer algo Y si no se puede hacer algo Es como lo explicó El doctor También Cómo puede ser Que hagan elecciones En 6 de enero Que Que en ningún Equipo del mundo Hay elecciones En esa época Hoy estaba escuchando En Fox Que Vélez Tiene En 10 días Tiene la elección El River También lo tienen Ahora En 15 días 10 días En octubre El año que viene Lo tiene Banfield Y acá Es el único lugar Que puede ser Que haya elecciones En 6 de enero Como dijo Y poder hacer campaña Durante una fiesta Es muy muy Imposible Pero Tampoco bajamos los brazos Por eso Así que estamos trabajando En todo este tema En primeras instancias Se aplazaron Las elecciones O mejor dicho Se alargó un poco El proceso Justamente hasta que termine De De remodelarse El Estadio Capuel Sabemos que aún falta De la remodelación Falta poner Las pantallas LED Y por esto También Esta sería La Esta sería La razón Por la cual Se ha emplazado Aún más La fecha Pues De elecciones Si La verdad Que ese tema No lo sé Muy bien yo Como es Pero no creo Que por una pantalla LED Si tiene que hacer O tiene que hacer Una remodelación Se puede seguir Haciéndola Porque No es que lo hace La dirigencia Si eso ya está arreglado Que se lo tiene que terminar Eso no es el tema El tema es Que es para complicar La vida Para ir poniendo piedra En el camino A cualquier lista Que se quiera postular Para Para las elecciones Del club Es el tema Nosotros veníamos trabajando Con todo el grupo No sé si vos sabías Más o menos algo De como veníamos trabajando Ya veníamos hablando Con algunos jugadores Algunos cuerpos técnicos Para saber si había elecciones Y si teníamos la suerte De poder estar De llegar a Para el año que viene ¿No? Contratarlo ¿Habías tenido conversaciones Con jugadores? ¿Qué chas? Claro Más o menos Qué línea Me imagino No, no sé No, no sé No, no sé No, no sé No es el tema De hablarlo ahora Porque ahora estamos En un tema De las fechas Pero ya lo tenemos Más o menos hablado Con Álvaro Tapia Con el doctor Lu De Subalbarito De Subalbarito Con el doctor Blum Y otros Otros empresarios más Y bueno Con todo el grupo Que estamos Porque esto no es que Yo decido todo ¿No? ¿Cuántas personas conforman El staff Del movimiento Y debe haber Unas 15 personas Más o menos Si no hay más Está por ahí Pero El tema era Que tenemos Más o menos Ya encaminado todo Porque esperábamos Las elecciones Ahora que sean En esta fecha Pero bueno Ahora nos frenaron Con todo esto Porque Qué jugadores O qué técnicos Te vas a esperar Hasta el año que viene Para ver si vos vas a estar Encima en la fecha Que tenemos que hacer Campaña Que viene a ser Como le dijo el doctor En plena En plena Navidad En plena fiesta Fiesta Que cada uno Quiere estar con su familia Cada uno Tiene cosas que hacer Que es medio complicado Pero bueno Vamos a ver qué pasa Pero igual Eso no va a quitar Que nosotros Vamos a postular Kuki Con respecto pues A el movimiento Tiemblen Porque volvimos ¿Quién va a ser El presidente? ¿Quién está postulándose Como presidente? Porque muchas personas Bueno Tienen como entendido Que vas a ser tú Pero También hay una confusión Ahí Porque por otro lado Dicen No, no va a ser el Kuki El Kuki es Como que la imagen De este movimiento Entonces ¿Cómo mismo Es la situación? ¿Tú vas a ser el presidente? Presidente voy yo Vicepresidente Primero Álvaro Tapia Y segundo Vicepresidente Es el doctor Blue Ah ok Entonces Efectivamente Vas a ser el presidente Tengo otros empresarios Que puede estar En la presidencia De la comisión De fútbol Y tratando Y acomodándonos Con eso En la rueda de prensa También hubo bastantes Jugadores Bueno Ex jugadores Ex glorias También del cuadro millonario Ellos también Van a formar parte De alguna manera De este movimiento En la directiva Del cuadro millonario Forman Forman parte Ellos van a estar En la parte Del fútbol Como lo mío Va a ser el fútbol Todo Mediado Del fútbol Con todos Mis compañeros Ex compañeros Que ellos van a estar Manejando las juveniles Porque hoy en día Las juveniles Están como Abandonadas Y pienso que Las juveniles Es el motor Y es el semillero De una institución Y de un club Y más grande Como es el Emelec ¿No? En ese aspecto Justamente en ese aspecto Institucional ¿Cuáles serían Las ideas que tienes Que te gustaría Poner en marcha Para Emelec Para llevarlo a más? Eso Eso es lo primordial Es lo primero Es eso De tener gente Que sepan Como lo que está hablando De los futbolistas Que me enseñan A los chicos Yo cuando era chico Tenía todos También ex jugadores Que eran técnicos Por eso En esa época Debutabas en primera De 18 años 17 Hasta hoy en día Capaz más chicos Debutan Y acá Pasó porque Compañeros míos También jugaron Y estaban debutando A los 20 21 Y ya demasiado tarde Para ellos ¿No? Esa época Esa edad Así que En eso hay que trabajarlo Y eso tengo Todos mis compañeros Para que trabajen En esa parte Del club Y bueno Y después La administración Que la institución Me lo va a administrar Álvaro Tapia Como empresario Porque Yo me voy a dedicar Al fútbol Toda mi vida Hice fútbol Al tema de las formativas Al tema de seleccionar Fichajes Exactamente Y dedicarnos Solamente al fútbol Y los temas de socios Los temas de marketing Todo eso Toda la gente Que tengo al lado mío Para que lo puedan manejar Y también Haber beneficio De los socios Porque hoy en día Los beneficios Que tienen los socios Es solamente En tal estado Y eso que no existe En ningún lugar Del mundo Que un socio Que vaya todos los meses Y abone Y tienen solamente Cuántas luces Bueno Sabemos Que Bueno Aquí esta entrevista Es más como para Enfocarse en el tema De la molestia Pero También nos podrías dar Como que Una Una Propuesta ¿Cuál sería la propuesta Clara O un adelantito De la propuesta Del movimiento Que hablan Porque volvimos Eso puede ser Porque tampoco Eso lo vamos a hacer El día que Larguemos La lista Que tenemos que presentarnos Ahí va a ser La propuesta completa Pero más o menos Es una de las juveniles Como lo dije Otra es De lo que Vos le preguntás A cualquier emelecista Que es lo que quiere Para el equipo Que quiere el equipo Ganar una copa internacional Y bueno Eso yo también Lo tengo En mente Porque yo como jugador Nunca tuve la oportunidad De poder lograrlo Porque nunca Tuve el apoyo De los directivos Que tienen en ese momento Así que Si no Puede ser Como Cuando estaba jugando Podría hacerlo Desde otro punto de vista ¿No? De otra posición Y el esfuerzo Lo haría No es que nadie Me lo va a asegurar Que yo le voy a ganar Pero La gente se da cuenta Cuando una apuesta Apuesta o arriesga Para poder lograrlo ¿Se reforzarían líneas? Sí ¿En la ofensiva? En todos lados Pienso que Uno por línea O dos por línea ¿Técnico? Y técnico también Pero Esto es lo que no puedo decir Porque no Claro No pedimos nombres Porque sabemos Que sería la sorpresa ¿No? Pero Igual más o menos ¿Qué cambios harían? ¿Ya nos dijiste? No, no, sí Más o menos Pero eso sería Eso es lo que yo pienso Que eso es Lo 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 primero ¿No? Porque vos le preguntás Al emelecista ¿Qué es lo que quiere? Ganar una copa internacional Una copa libertadores Así que Uno de los objetivos Que se me piensa a mí En emelec Ojo No estoy diciendo Que lo que hizo Nacip Está mal Está muy bien Lo que hizo Hice una buena gestión Salió tricampeón Emelec Hice un estadio Que para mí El estadio Es uno de los mejores De Sudamérica Mirá que juegue Que hace el todo Sudamérica En todos los estadios Para mí Uno de los mejores Excelente Una buena gestión Todo el tiempo que estuvo Pero Yo pienso Que futbolísticamente Le faltó Le faltó Un poco más de visión Y esa visión Yo lo veo De otra manera Todo Yo lo veo De otra manera Vos fíjate En el emelecista Salió tricampeón ¿Un futbolista Ve mejor Para armar A un equipo? Para mí sí Yo pienso que sí En el emelecista Salió tricampeón Gracias a quien Salió tricampeón ¿Aló? Jugadores nacionales Sí Una base De jugadores nacionales Fue una gran diferencia Porque los refuerzos Estranjeros No fijaron diferencia Lo que te estoy diciendo Y emelec llegó En el 2015 Fue que llegó a cuartos finales Sí En la Copa Libertadores Bueno Ahí En ese momento El emelec Que llegó Iba llegando a cuartos finales Faltaba el último empujón Para poder arriesgar ¿Qué faltó ahí? Faltaba el último empujón Hacer unas connotaciones Por esa parte Un complemento ahí Que marque la diferencia En relación al nacional Ayudar Ayudarlo Ayudarlo Porque todo lo que se hizo Se fue por los jugadores nacionales Porque dame todo ese tiempo Las figuras Ángel Mena Y Miller Bolaño Jugadores nacionales Sí Pero solamente ellos Yo pienso que la mayoría Si tu mayoría fueron Las defensas eran todas nacionales Si no me equivoco Sí Dame eso Entonces valveremos esas cosas Que por la gente Lo que pierden Lo que pierden es campeonato Y lo que ganan campeonato Son los jugadores ¿Y un exjugador Tiene más influencia En el camerino Ante un plantel de futbolistas? Yo pienso que sí ¿Piensas que el futuro Hoy en día Es que vamos a ver Cada vez más Exjugadores dirigentes En clubes de fútbol? Yo pienso que Las cosas Tienen que dar La gente Tiene que dar cuenta Porque esto no es Que uno Como uno dice Tiene que ser empresario Para poder manejar Una institución ¿Por qué? Si la institución Para mí se mantiene sola Si vos tienes Una buena administración Se mantiene sola ¿Con campañas de socios? ¿Con mercaderos? Con muchas cosas Si el Cookie Juárez Fue la presidenta de MLB Hoy ¿Cómo visualiza Por ejemplo Un lugar para los socios? Algo que tú topaste Hace un momento ¿Los lugares? Puede haber Un montón de cosas Hay como el médico También Lástima que no pudo Venir el doctor Blum Que puede ser Beneficio para la familia De los socios Beneficios médicos Beneficios médicos Beneficios Como lo veníamos hablando Con el grupo De poder hacer beneficios Y los super Para los socios Lugar que los socios Puedan ir No sé Una piscina Un gimnasio Que eso Bueno eso Llevará tiempo Porque hoy en día No tiene nada No tiene nada De eso En eso Lleva un tiempo Es un proceso No es un año para otro Un colegio Un colegio Algo que me dice No quiero dar tantas cosas Porque es Ya lo estamos sacando Ya no Está diciendo todo No, no Estoy dando unos tips Pero no quiero decir tantas cosas Porque eso es un proceso Lanús tiene un colegio ¿No? Todos los equipos Genial Tiene colegio Tú comenzaste en Lanús Viva 7 Cuadra Y los veo Y los has visto de cerca De todo lo que ellos Como institución tienen Sincero Lo que es hoy día Lanús Lanús hoy en día Tiene 7 canchas En el complejo Tiene 7 canchas sintéticas Cuando yo estaba Era una cancha De tierra con piedra Imaginate Así que lo que es Lanús Hoy en día Hoy en día Lanús es un Un equipo de Europa Y en Argentina Es un equipo Chico Imaginate lo más grande Entonces Emelec Emelec Y Barcelona También Equipos grandes Son En el país Tendría que tener Cosas que Hoy en día No existen Ninguna Son cosas que Es mi visión Pero esto no quiere decir Que esto va a ser De un día para otro Es un proceso Y es Que las cosas tengan Que se organice bien La institución Que tenga una buena administración Y yo sé que la administración La tengo Porque Es el Brotapia Que Es como mi segunda familia Acá Y La verdad que yo sé Que es un empresario Y sé que Él Me va a administrar bien El club La institución Si algún día llego a estar ¿No? Y yo me dedicaré Más al fútbol Y sé A lo que yo me dediqué Todo mi vida Muy bien Como exjugador También Bueno En la rueda de prensa Que yo pude estar Yo conversé con algunos También de los exjugadores Que estaban ahí Y Bueno Me dijeron que también Ellos Ellos Se han sentido Un poco olvidados Por parte del club En algunas ocasiones Ahora En Barcelona Ya que se lo Se mencionó Barcelona También hace unos minutos Como el presidente Pues es José Francisco Ceballos También es un exjugador También le ha dado Muchísima más importancia A los exjugadores Y ahora incluso Se ha inaugurado El palco de las glorias Etcétera Más o menos Harían esto también Bajo tu mandato Bajo el movimiento Tiemblen Porque volvimos Le harían muchísimo Más importancia A los exjugadores Ya que de todas formas Hay algunos Que formarían parte También de tu movimiento No Si vos lo viste Están en todo ello Está Capurro Está Verduga Está Cleber Fajardo Está El Flaco Aguirre Está Pachito Vidal No sé si me olvido Algunos más Están ahí Es Hechu Cárdenas Es Hechu Cárdenas No sé El Bocha Armendari El Tanque El Tanque Que bueno Se nos unió Y son jugadores Importantes Y jugadores En el país Que muy queridos Así que Y yo sé que A todos esos muchachos A todos mis compañeros Hasta a mí Que siempre Nunca nos dejaron Una puerta abierta Ni para entrar al estadio Ni para entrar al estadio Yo voy al estadio Porque voy con Alvarito Tapia Con Alvaro Tapia No, no No tengo como entrar al estadio Y Y tengo Sé por mis compañeros Hechu Cárdenas ¿Quién más te puedo decir? No sé si Cleber también El Barcelona Le dio una Una tarjeta de palco Cuando ellos quieren ir al estadio Si, ahora Cuando el palco de socios Tienen la tarjeta Para que puedan ingresar Y nosotros acá No podemos entrar al Capurro Y cosas Y jugadores Que hizo Cleber Fajardo Como verduga Crecieron en el club Y se retiraron En el club ¿Sí? Ni un poquito de respeto Bueno Son cosas Son maneras de pensar Que yo En ese sentido Soy más abierto Y las cosas Las tengo claras Entonces Todas esas cosas No quiero Para toda mi gente Y todo lo que Siempre hice Aparte Yo no Si tengo El grupo que tengo Esto Cada cosa Que se va a decidir Entre todos Acá no es que Porque soy Kuki O soy Juárez Se va a hacer lo que yo digo Ah, muy importante Escuchar eso Carlos Ha sido un gusto Tenerte el día de hoy La verdad que estaremos Pendientes De lo que siga sucediendo Con el tema de elecciones Esperamos que no sea La última ocasión Que nos acompañes aquí Así que Muchísimas gracias Por acompañarnos No, no Muchísimas gracias A ustedes Sí, de verdad Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por recibir Muchas gracias Kuki Por venir acá Por conversar con nosotros Y darnos a conocer también Un poco más Sobre el movimiento Tiemblen Porque volvimos Y pues bueno Para nosotros es un gusto Humberto está emocionado Sí, sí Ah, tranquila Tranquila Bueno, muchísimas gracias Y pues te dejamos En tu despedida Bueno Bueno, le doy un saludo A todas las Gracias todos los socios Así que ojalá Que se pueda dar Esta ilusión Que tengo yo Que tiene todo mi grupo Y que yo sé Que voy a hacer lo posible Para no defragar Ni a uno Muy bien Eso ha sido Todo por el día de hoy Con nuestro invitado Pues Carlos Alberto Juárez Nos vemos el día de mañana Con más información Del cuadro millonario Chao Chao, hasta mañana Es imposible poder defraudar A una hinchada lista para gritar Tú alimentas nuestro corazón Con fe todos lo vamos a lograr ¡Dale, bro! I don't know Que sí 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 Reco